Hola, hola, espero que se encuentren muy bien, ya listos con su pesito, su refresco para acompañarme en este cuarto episodio de la serie Mi colección de bolsos o carteras actualizada. Hoy vamos a explorar los bolsos de mi colección de una marca que forma parte del lujo asequible y silencioso, un estilo que resurgió el año pasado 2023 y parece haber llegado para quedarse. No más basta observar últimamente cómo muchas influencers están deshaciéndose de sus bolsos, carteras y prendas con logos, argumentando que desean alejarse de lo que dicta la moda para optar por este estilo que, irónicamente, es lo que está de moda en la actualidad. El lujo silencioso es un estilo de vida que rechaza la ostentación y el exceso para enfocarse en la elegancia y la calidad. En la moda, el lujo silencioso se identifica únicamente por quienes lo llevan y comprenden realmente su valor. Es como un código que no se descifra a través de los logotipos e incluso se esfuerza por esconderlos. Esta tendencia ha contribuido al éxito de marcas de lujo asequible y silencioso como Polen, Demelier, Stratberry, entre otros. Personalmente, sin tener en cuenta las tendencias, hay tres aspectos que considero al comprar un producto. La calidad, la relación calidad-precio y la apariencia. Me tiene que gustar. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué es lo que les atrae al comprar un producto. Y bueno, hoy tenemos una marca que es una de las favoritas de la realeza, especialmente de la princesa Kate Middleton. Esta marca es Aspinall of London, fundada en el 2001 por el inventor y empresario Ian Burton, quien fue el inventor original y proveedor de guías de audio para los museos más respetados del mundo, como lo son la National Gallery, El Bray y El Vatican. Esta colaboración con los museos evolucionó para convertirse en proveedor de regalos en forma de diversos artículos de cuero de calidad hechos a mano para estos museos. Y así surgió Aspinall of London. Esta marca ha colaborado con diversas celebridades para causas como la investigación del cáncer de mama. Además, en el 2015 colaboró con la marca de moda femenina de lujo Beula, creando un clutch en apoyo de la campaña Corazón Azul de las Naciones Unidas. Su última colaboración ha sido con la fundación Blue Marine para lanzar una colección de pañuelos de seda que celebran y abogan por la conservación de la vida marina. Aspinall of London ha ganado muchos fans famosos como Selena Gomez, Jessica Alba, Gigi Hadid, Jennifer López, incluidos varios miembros de la familia real. En el 2013, Aspinall lanzó su colección de bolsos más famosos, la Mayfair. Ese mismo año, la princesa de Gales, Kate Middleton, fue vista por primera vez con un bolso Mary Mayfair de Aspinall of London, desatando la Mayfair manilla. Se puede decir que Kate es la fan número uno de esta marca y de este bolso en particular, ya que lo ha lucido en muchas ocasiones, incluidos compromisos reales. Y bueno, ahora pasemos a ver mi colección y comencemos con esta belleza que es la Mayfair. Bueno, les cuento que esta es la caja donde me vinieron casi todos mis productos, menos uno, porque ahí en el website te dan la opción para añadir empaquetado y esto incluye el producto envuelto en papel de seda, que lo van a ver en un segundo, y está sellado con una etiqueta, que es muy bonita la etiqueta también. Y la caja en sí está hecha de material sostenible, está bastante compacta, durita, tiene acá el logo del escudo y detalles en dorado. Les viene envuelto con esta cinta, que también está estampada. Ok, ahí está el papel de seda, y si ven, les mandan un mensaje por escrito, Love from a Spinal, con su tarjetita. Ok, este es el sello, miren este sticker, es un sello. Por ejemplo, esta es la caja pequeñita, que ustedes la pueden volver a armar, como lo he hecho yo. Entonces el lazo viene así, presentado, la cajita, miren, también muy bonita. Y por adentro les indica que usan material sostenible, también lo mismo, las mismas pautas. Y por acá tiene el papel de seda, que también está impreso con el logo de Aspina. Y bueno, la tarjetita. Y aquí tienen el bolso o cartera Mayfair, que gracias a su diseño atemporal y estética, sin estar atado a tendencias, este bolso Mayfair es ideal para la transición desde reuniones de trabajo hasta un cóctel por la noche. Lo que explica por qué ha sido un gran éxito, ya que es atemporal, es elegante y es versátil. Ahora, estos tres son parte de la colección Mayfair. Este bolso está hecho de cuero de grano y tiene un relieve, imitación piel de cocodrilo. Por abajo tiene los resguardos de la base o los pies. El hardware está, o los cerrajes están bien hechos, consistentes. Y aquí en la parte de las cerraduras, si se dan cuenta, está o es en forma de escudo. Por lo mismo que el símbolo de Aspina es en forma de escudo. Me parece un detalle muy original. Y vamos a abrirlo. Se presiona aquí para abrirlo. También tiene ahí el engrabado Aspina de London. Ahora, tiene un asa. Aquí es para colocar los pañuelos, las bandanas. Y por acá atrás tiene un bolsillo que es magnético. Tiene un imán acá entre la tela. Ahí lo ven. La solapa interior también está con este trabajo, con la piel o el cuero de grano. Y viene acá su cadenita, su correa o cadena para el hombro, para llevarla como bandolera. Este es el guardapolvo, que viene dentro del bolso. El material es franela. Y acá tiene unos pasadores para sujetar, transportar el bolso. Y miren qué lujo. Vamos a pasar a ver el interior del bolso de la cartera. Y tiene aquí, en la solapa, este mismo material, que es cuero de grano, con el relieve de cocodrilo. Y tiene forro de tela, un espacio acá, otro aquí. Y en el centro, un cierre, cremallera, con el bolsillo. Miren el tono de la tela. O sea, todos los detalles son tan minuciosos en los detalles ellos, ¿no? Y aquí, en los lados, tiene fuelle para poder manipular el bolso mejor. Por aquí tiene los pies. Por atrás, otro bolsillo. Ahora, viene con esta cadenita, que está entrelazada, con una tira de cuero de grano también. Y tiene acá sus ganchos. Con la A de aspino. Entonces, uno lo puede colocar aquí. Y el otro ganchito, lo colocamos aquí. Entonces, lo pueden llevar de la mano, del antebrazo, cruzada, en el hombro. Pueden llevarlo con varios atuendos. Pueden llevarlo con jeans, con un vestido a cóctel, a la oficina. Es súper versátil este bolso, ¿no? Este bolso está hecho a mano. Y el color en el website es Soft Taupe, que en español significa beige claro. Y tienen varios modelos para todos los gustos. Tienen este, por ejemplo, de color negro, pero también tienen varios materiales. Desayuno que está hecho de terciopelo y tiene bordado. Tienen cosas bellísimas. El precio a mí me costó en el 2020, 595. Actualmente esto cuesta 865 dólares. O sea, un poquito menos que el doble. Tanto me gustó que también la compré en este color negro. Miren. También viene con su guardapolvo. Tiene lo mismo, los dos espacios, solo que el forro es rojo. Como les digo, son muy minuciosos. Todos los detalles los cuidan. Acá tienen la cadena para hacer la bandolera, convertirla en bandolera. Aquí dice Spinal of London. Ustedes pueden incluso personalizar su bolso y ponerle sus iniciales. Por atrás tiene también el bolsillo con el imán. Y acá también dice Spinal of London. Tiene las mismas características casi, excepto por el color. Y también tanto me gustó que me compré una tercera en el tamaño mini y en color metálico. Este es un oro rosa metálico. Las tenían en varios colores. Es una colección limitada que ya no la tienen en stock o en el catálogo. Y también sacaron unos nanos así chiquititos que eran unas cositas preciosas. Unas monadas. Tiene acá el asa. Está hecho también de cuero de grano, pero con el metálico encima. Y tiene este escudo que es muy característico. La cerradura en forma de escudo. Así como Coach tiene los turn locks o las CES. Igual. Por adentro la solapa. Misma característica que el bolso midi. Y tiene un espacio acá, grande. No tiene dos, tres bolsillos, nada. Solamente un espacio grande. Y el forro es de tela azul. Tiene también los fuelles. Miren esto. Por atrás. Tiene bolsillo. Ahí dice Aspinall of London. Y por adelante también tiene la marca y los cerrajes están muy bien hechos. Y viene con su cadenita que también está entrelazada con este cuero de grano en metálico. Ahora, el guardapolvo es un poquito distinto. En color azul y ese tela. El material es distinto también. Me gusta más este color, pero el material me gusta más el otro. ¿Qué les parece? Son A. Y este me costó 625 dólares, pero ya no lo tienen. Ahora, ¿qué cosa tienen en estos momentos? Estos han lanzado su colección Eternal Summer o Verano Eterno, la cual muestra diseños que celebran la artesanía a través de tejidos de cuero y rapia, cobrando vida con una paleta de neutros sofisticados, colores brillantes, fáciles de llevar y hasta tonos metálicos. Hay un tono metálico que a mí me gustó muchísimo, que es el Cornflower Blue, que está muy de moda, les aviso. Y está en pantalla, se los muestra en pantalla. Ahora, para complementar este bolso cartera, compré esta billetera, que es una mini continental en color soft taupe o beige claro. Tiene las mismas características que el bolso, está hecho a mano, cuero de grano, con relieve de cocodrilo. Tiene acá un escudo, el símbolo de espinal, y le mandé a hacer mi personalización con sí. Por atrás, tiene el logo muy discreto, por eso le dicen lujo silencioso. Y aquí adentro, tiene un pequeño compartimento. Miren mis uñas, no sé si les gusta, son cerezas. Y luego, por adentro tiene varias ranuras. Tiene tres a este lado. Por este lado, también tiene tres ranuras. Y acá tiene un espacio en donde uno puede guardar las monedas, porque no se van a caer. Y claro, siempre guardo todo así como me vino. Y aquí tiene el acordeón para que ustedes puedan manipularlo con facilidad. El cierre está muy bien hechacito, está durito, consistente. Ahora, esta billetera no se encuentra en catálogo, pero me costó 195 dólares en ese entonces. Y me imagino que, por supuesto, tienen otros modelos, otros colores, de repente hasta el mismo color, pero en otro estilo. Este bolso que ya ven en pantalla pertenece también a una colección muy popular de esta marca. Y es que este bolso o cartera está inspirada en el famoso bolso de double flap o doble solapa de Chanel. Que hablando de realeza, yo no sé si ustedes sabían que mientras que Diana usó algunas piezas de Chanel a finales de la década de los 80 y principios de los 90, más tarde se alejó de los looks de Chanel debido a su logotipo. Para aquellos que no lo sepan, el logotipo de Chanel consta de doces entrelazadas. Y se dice que Diana comentó que este logotipo le recordaba a los nombres de Carlos y Camila. Lo cual a mí me parece muy comprensible, ¿no? Ahora, este bolso que se asemeja al double flap de Chanel es el Large Lorry Quilted o acolchado. Y es un estilo, si ustedes lo ven, muy femenino, elegante. Está elaborado artesanalmente con cuero de grano. Y cuenta con esta cerradura que me encanta, miren, en forma de buzón, si se dan cuenta. Y el perfil lo tiene parecido al escudo de aspina. Acá tiene el aspinal, el grabado. Ahí abren. Que es la parte de la lengüeta para abrir y cerrar este bolso. Por atrás cuenta con un bolsillo. Y dentro está forrado con esta tela en color rojo. Y tiene un imán. Acá dice Aspinal of London, England. También les pueden poner sus iniciales, si quieren, en la parte de aquí. Aquí tiene el fuelle, ¿no? Por los dos lados. Tiene esta cadena que la pueden llevar de diferentes formas. Acommodarla como bandolera cruzada. O también pueden llevarla de las asas, así. O en el antebrazo. Entonces hay diversas formas. Esta sí no es removible, desmontable. Y tiene acá esta franja en juego. Entonces abrimos. Y por acá vemos el guardapolvo, que ya se los mostré. Es muy parecido a los otros. Ok. Y en la solapa también. La solapa es de cuero de grano. Tiene el aspinal de London acá, England. Y el forro es también de tela en color rojo. Por acá también. No hay bolsillos. Solamente el bolsillo central. Que está asegurado comercial. Y ahí está. Entonces tiene uno, dos, tres y cuatro compartimentos. Ven detrás. ¿Qué les parece? A ver, díganmelo en los comentarios. ¿Cuál bolso les va gustando más? El precio de este bolso es de, actualmente, de 925 dólares. Y también los tengo en este color vibrante. Miren este color vibrante rojo. Es fuego. Así que vengan los bomberos. Que me estoy quemando. Que vengan los bomberos. Esto es un incendio. ¿Se acuerdan de esa canción? Y aquí, miren, está el guardapolvo. Por acá tienen un espacio. Por acá está el aspinal de London. No tiene nada de bolsillos. ¿Ok? Solamente el espacio allá adentro. Para no complicar el asunto. También lo mismo, la forma de buzón. Pero esta vez yo le puse el SA, la personalización. Por abajo tiene pies. Es un cuero suave. Y por acá tiene el imán. Con el forro de tela. Y las cadenas que están entrelazadas con cuero de grano. ¿Y qué les parece? Aspinal. Y por último, tengo este mismo modelo. De cada uno tengo tres. Estas dos son mini. Y este es large. Entonces, este es en metálico. Es un champán. Tiene acá la solapa también con el forro de cuero. El acabado en metálico. Pero es cuero de grano. Y por acá tiene un espacio. Y esta sí es un poquito diferente a la otra. Porque este sí tiene, miren, varios bolsillos. Acá tiene un bolsillo. Aquí otro más. Y aquí otro con cierre. Y acá uno, pero que está súper espacioso. El de adelante. Y por abajo tienen los pies, los resguardos. Por acá el fuelle. Y por atrás otro bolsillo más. Y la cadena entrelazada. Ahora, de esto, este modelo ya no lo tienen en catálogo. Bueno, esto. Pero a pesar de que estos modelos ya no están disponibles, ahora cuentan con otros modelos que han captado mi atención. Como este, el azul brillante. Un color que siempre me ha gustado mucho. Y que por cierto, está en tendencia. Por último, compré también esta preciosura. En forma de corazón. Es para llevar las llaves. Y de paso también pueden ustedes, miren, llevar sus, su sencillo. No, acá no se les va a caer porque tiene ahí los fuelles bien agarradito. Entonces, nada se les va a caer. Ahí está. ¿Qué les parece? Ahora, yo les tengo que ser sincera. En cuanto a calidad, 100. Son excelentes. En cuanto a look, excelente. Pero si van a comprar un bolso de Spinal of London, es mejor comprarlo allá, en la tienda física. ¿Por qué? Porque las primeras veces que yo ordené estos bolsos, yo no sé cómo, qué pasó, ¿no? Con el envío, con el sistema de envío. Fue algo muy fácil y me llegó rápido, no hubo problema. Pero las últimas tres veces que ordené, uno que se perdió, me tuvieron que mandar un bolso nuevo. Y para esto les estoy hablando de que tuve que llamar varias veces, corroborrar, mandarles mis datos. Y bueno, es tiempo que uno pierda en eso, ¿no? La segunda vez fue que tuve que pagar la aduana. Que eso debe estar incluido en el costo del bolso. Y la tercera vez que ordené, el bolso no me llegó nunca. Entonces, tuve que llamarlos para que me hagan el reembolso. Mejor cuando vaya a London, a Londres, ahí lo compraré. Entraré a la tienda física y ya. Pero bueno, esas son las cosas que yo les tengo que compartir porque para esto es este canal, ¿no? Para informarles y ser verídicos y no esconder cosas, ¿no? Que todo es muy bonito, todo es muy lindo. No, no es así, ¿no? Hay cosas que ellos deben de mejorar en cuanto al sistema de envíos que tienen. Vamos a pasar a mostrarles cómo colocar un pañuelito en el asa de este bolso. Me pidieron que les muestrara cómo colocar estos pañuelos en los bolsos. Hay muchas formas de hacerlo, ¿eh? Les voy a enseñar hoy día dos y poco a poco ustedes la practican y la próxima les enseño otras formas, ¿ok? Entonces, la más básica es que ustedes tengan el pañuelo doblado a la mitad, así. Y luego también aquí a la mitad y lo centran en el asa del bolso. Y luego van a ir pasando este pañuelo por todo el asa. Y acá hay un orificio, no sé si lo ven ahí. Entonces, por ahí van a sujetar el pañuelito. Y va a salir ahí adelante. Y hacen lo mismo con el otro lado. Ok, entonces lo pasamos por aquí. Y ahí les queda pañuelito para poder adornar este bolso. Forma número dos de estilizar este bolso es doblando el pañuelo de la misma manera a la mitad. Pero la parte del interior tiene que ir hacia ese lado, ¿ok? Se muestra para el otro lado, para la parte de atrás. Ya van a ver por qué. Entonces, ustedes van a insertar estas dos puntitas que están dobladas. No sé si las ven ahí. Las van a insertar por este orificio que está aquí. Y esto va a formar la parte de un lazo que vamos a hacer. Ok. Luego, como esta parte tiene que ir hacia acá, hacia este lado, necesitamos más de este pañuelo. Entonces, vamos a jalar un poquito más. Y esta puntita la van a colocar o la van a insertar también en el mismo orificio. No sé si ahí ven. ¿Ven el orificio? Por ahí también lo insertan. Estoy haciendo todo lo que puedo. Hablando, explicando, moviendo la cámara. Les queda un lazo precioso. Ok. Y ya está. Miren, qué lindo está. Hay muchas formas. Hoy día he compartido dos. Y en la próxima les comparto otras dos. Ok. Para que lo vayan aprendiendo. Ahí está. ¿Qué les parece? Les gustó estas dos formas de darle un estilo distinto a estos bolsos. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Y si les gustó, déjenme un like, un comentario y compártanlo. Y a todas las mamás, incluyendo la mía, quiero desearles un feliz día de la madre. Espero que hoy y siempre se sientan queridas, valoradas y celebradas como las reinas que son. Felicidades a todas las madres que llenan nuestras vidas de amor y mucha luz. Bye, bye.